Se necesita tener habilidad y realizar un trabajo completamente agotador para crear las joyas que usamos. En Afganistán, los mineros detonan montañas y esquivan a los talibanes con el fin de encontrar esmeralda y turmalina. Y los trabajadores en Sri Lanka buscan gemas valiosas arrastrándose dentro de túneles profundos donde es difícil respirar. En este video te mostraremos el viaje que hicimos por todo el mundo para aprender cómo las perlas, los zafiros e incluso el oro reciclado llegan a las joyerías. Nuestra primera parada es Pakistán, donde la gente busca pequeñas piezas de oro en las alcantarillas. Todos los días, Samuel se dirige al mercado de joyerías más grande de Rawalpindi antes de su apertura. Saca baldes llenos de basura del desagüe y los examina en busca de oro. Está tratando de encontrar los trozos de oro que los joyeros suelen desechar cuando muelen piezas de oro más grandes. Samuel se lleva esos trozos a su casa y elimina la suciedad y otros metales con ácido y calor. A veces incluso encuentra piezas más grandes como un anillo de oro con las que podría ganar hasta 10 mil rupias que equivalen a 116 dólares. Pero eso ocurre en un buen día. Los trabajadores suelen ganar solo 8 dólares. Lo único que encontró hoy fue este pedacito. Se lo va a vender artesanos que hacen todo tipo de joyas de oro. Las joyas de oro son muy populares y representan un símbolo de estatus en Pakistán. No podemos tener dinero. Esa es la primera cosa. Esa es la primera vez que tenemos que tener dinero que los padres de oro. Los niños que tienen tienen que tener dinero para que puedan ganar. Los niños que tienen dinero para que tengan dinero para que puedan ganar. Cuando el mercado cierra, Samuel y otros trabajadores regresan a las calles con la esperanza de encontrar tesoros escondidos entre toda la basura. Nuestra siguiente parada es Sri Lanka, donde los mineros han recolectado gemas preciosas durante más de 2.500 años. Samara Naika ha vivido toda su vida en Ratnakura, la cual se traduce como la ciudad de las gemas. Su ritual matutino incluye la preparación de hojas de betel y tabaco. Los trabajadores mastican este estimulante todo el día para obtener energía. El pozo tiene 12 metros de profundidad. El río cercano a menudo se filtra y termina arrastrando arena. Tierra y agua a los túneles. Algunas minas subterráneas son incluso más profundas que el nivel freático. Por eso los trabajadores necesitan que una bomba drene constantemente el pozo. Pero el agua turbio a menudo termina en las tierras circundantes, por lo que no serán aptas para la agricultura. Este video se filmó durante una temporada de lluvias muy intensas. Por eso los túneles están aún más inundados de lo habitual. Y eso puede hacer que colapsen. En 2015 se derrumbó una mina en Ratnakura y murieron cuatro personas. Los mineros utilizan troncos de árboles de caucho locales para reforzar el pozo. Le sacan la corteza porque atrapa la humedad y hace que la madera se pudra más fácil. Luego recolectan un helecho local llamado Quequila. La Comunidad del Parque de Sánchez En Sri Lanka hay alrededor de 6,000 minas activas. Son de propiedad privada, pero necesitan licencias de la Autoridad Nacional de Joyas y Gemas. Y puede llevar más de un año extraer todas las gemas de una sola mina. Hoy hay 11 personas metidas aquí. La falta de oxígeno dificulta la respiración. Por eso ventilan el túnel con los tubos de estas bombas de aire. Aquí también se producen de forma natural gases como el metano. Gracias a los años de experiencia, han aprendido a impuir la dirección de los yacimientos. ¡Suscríbete al canal! Los trabajadores ponen la grava en sacos que pueden pesar hasta 20 kilos. ¡Suscríbete! Enjuagan la grava en un arroyo cercano para quitar el barro y la arena. Pero la mayoría de las piedras no valen nada. En promedio, los mineros como Samaranaika ganan un salario básico de 1,200 rupias por semana. Eso equivale a 3 dólares y en Sri Lanka solo alcanza para comprar un galón de leche. Pero cuando encuentran una piedra preciosa se la entregan a los propietarios de la mina, quienes la venden a intermediarios. Enjuagan la grava en un arroyo cercano para comprar un galón de leche. Es una situación que cambia en su composición química y física, lo que a menudo crea piedras preciosas. Las lluvias, los derrumbes de tierra y los ríos mueven estos yacimientos y los arrastran río abajo. Por eso los mineros también buscan piedras en Kaluganga. Crean un andamio y se sumergen hasta el fondo para desenterrar las piedras. También utilizan hojas de acero unidas a varas de madera llamados mamotis. Esto puede dañar mucho a los lechos de los ríos. Es por eso que minas como estas están más reguladas por la autoridad de gemas del país. Pero los expertos afirman que los pozos subterráneos también son perjudiciales. Los mineros eliminan la vegetación nativa al sacar la tierra. Y se suelen provocar accidentes porque algunos pozos no se vuelven a rellenar una vez terminada la minería. En términos generales, la industria emplea a casi 100.000 habitantes de Sri Lanka. Las piedras se venden en mercados mayoristas como este en Ratnapura. El taller de Chaminda Turaliagamas existe desde 2002. Los trabajadores cortan las gemas con una máquina llamada Hanapuruba. Las piezas pequeñas se moldean y se pulen para convertirlas en gemas individuales. Un zafiro azul de un quilate de Sri Lanka puede costar entre 450 y 1.600 dólares. Según cuatro aspectos fundamentales, color, corte, claridad y quilate, que es una unidad de peso. El zafiro estrella más grande del mundo se encontró en Ratnapura en 2016. Se denomina Estrella de Adán y vale 300 millones de dólares. Aunque la demanda mundial está creciendo, las gemas aún se refinan de forma tradicional. En este taller en Ratnapura, Sunil utiliza una técnica centenaria para poder realzar el color de las gemas. Las coloca sobre carbón a una temperatura de 1000 grados Celsius. Luego sopla el carbón durante varias horas, lo que altera el color y la claridad de la gema. Los artesanos dicen que este método se ha usado durante más de 1500 años. Pero la industria minera de gemas de Sri Lanka es más antigua. Las joyas adornaban los tronos de la realeza de Sri Lanka desde el 540 a.C. Los reyes solían enviar gemas a tierras extranjeras para fortalecer el comercio y las relaciones. El explorador veneciano Marco Polo incluso mencionó las gemas en sus diarios. Pero una crisis política y económica ha puesto en riesgo esta histórica industria de las gemas. Cientos de miles de habitantes de Sri Lanka participaron en protestas generalizadas el año pasado y derrocaron al presidente Gotabaya Rayapasca. Culparon a su gobierno por la inflación a medida que se disparaban los precios de los alimentos y el combustible. Y eso afectó directamente a los mineros. Piasili Icalagi, la esposa de Samara Naika, afirma que a su familia le costaba mucho llegar a fin de mes. Piasili Icalagi, la esposa de Samara Naika, afirma que a su familia le costaba mucho. Pero no importan las circunstancias. Piasili Icalagi, la esposa de Samara Naika, afirma que a su familia le costaba mucho. Dice que el trabajo siempre es impredecible. A veces los mineros pueden pasar semanas sin encontrar una gema valiosa. Y a pesar de que hace varias décadas que se dedica a la minería, anhela un futuro completamente distinto para su único hijo. En Nueva Zelanda, una empresa ha descubierto cómo se puede extraer oro de los desechos electrónicos. Mint Innovation comienza con las placas de circuito que tienen casi todos los dispositivos electrónicos. Así es como quedan las placas de circuito que recibimos, una vez que las cortamos y las trituramos en pedazos. La empresa afirma que obtiene toda la materia prima de un reciclador local. El hecho de que la humanidad exporte residuos me parece realmente aberrante. Los fundadores de la empresa creen que si es más fácil obtener metales valiosos de los desechos electrónicos, los países querrán hacerlo localmente. Gran parte del oro está metido en estas fichas. El primer paso consiste en moler las placas de circuito hasta obtener una consistencia similar a la de la arena. Los trabajadores usan palas para introducir esta arena en un reactor que la mezcla con productos químicos económicos. Esos ácidos y oxidantes son productos químicos industriales que se consiguen con facilidad. Luego las máquinas bombean la mezcla hacia una prensa de filtro con el fin de separar los líquidos de los sólidos. Este líquido azul que ves aquí contiene una alta concentración de cobre, estaño y otros metales menos valiosos. Mintu usa electricidad para extraer el cobre. Simplemente pasamos la mezcla a través de estas placas que tienen perforaciones. Por aquí fluye la corriente eléctrica y es eso lo que separa el cobre de la solución. Los metales que realmente generan ganancias son el oro, el paladio, el cobre y el estaño, porque son los más abundantes y valiosos. Pero en este paso del proceso de Mint, el paladio y el oro todavía están atrapados en los sólidos. Son más difíciles de disolver y requieren otro baño químico. Pero los metales preciosos son más resistentes y necesitan algo más potente. Por eso dividimos el proceso en dos etapas. El siguiente paso hace que el proceso de Mint sea excepcional. Este proceso requiere la ayuda de la naturaleza. Somos los primeros en utilizar microorganismos con el fin de concentrar metales preciosos de forma selectiva. Estamos inventando toda la tecnología sobre la marcha. El equipo de Mint identificó a estos pequeños ayudantes en 2017, a través de una serie de viajes de investigación a lugares como minas abandonadas o campos con equipos oxidados. Con suficiente presión y tiempo, los microbios parecen encontrar una manera de prosperar en el medio ambiente. Recolectaron especies de bacterias y hongos que evolucionaron para unirse con metales específicos. Gracias a estos microbios podemos encontrar oro y paladio. Estos microbios no se consideran patógenos de ninguna manera. ¿Me tomaría un frasco de ellos? Probablemente no. Pero hay muchas cosas que no tomaría. Durante varias horas, los microbios ganarán peso a medida que absorban iones de metales preciosos. Lo que se puede observar aquí es una pasta microbiana concentrada, que contiene una buena porción de metal precioso. Cuando la pasta se seca, las nanopartículas de oro que contiene comienzan a verse de color púrpura. El oro tiene esta propiedad muy curiosa de que cuando está en pequeñas nanopartículas, en lugar de ser de color dorado, varía de tonos azules a rojos. La mezcla está lista para el último paso. Llegamos al momento en que ocurre la última parte de la magia. Ahora es cuando quemamos la parte microbiana y dejamos a un lado la parte metálica que capturaron todos los microbios. Nuestro producto es una ceniza que contiene una alta concentración de oro y se envía a un refinador. Y la convierte en oro de 99,99% de pureza. Se necesita una semana para extraer 150 gramos de oro de una tonelada de placas de circuito impreso. Los fundadores llevan consigo esta moneda de oro macizo para mostrar cómo se ve. ¿Es oro puro? Claro que sí. Es muy pesado. Parece mucho trabajo por una pequeña recompensa. ¿Realmente vale la pena? Los fundadores de Mint dicen que sí porque cada vez es más difícil extraer metales preciosos de la Tierra. Las grandes minas de oro obtienen literalmente 3, 4 o 5 gramos de oro por cada tonelada de roca. El 81% del oro identificado hoy ya está en la superficie. Y a medida que se agotan las minas de oro, los desechos electrónicos generados a nivel mundial han aumentado constantemente durante las últimas décadas. Si esas tendencias continúan, para 2050 tendremos que lidiar con 110 millones de toneladas métricas de desechos electrónicos por año. Para que tengas una idea, es como si cada persona en el mundo tirara un microondas de encimera. Una quinta parte de todos los desechos electrónicos cruzan fronteras y probablemente terminan en países en desarrollo, donde los trabajadores los procesan a mano en basureros ilegales. El activista Jim Paquette ha pasado más de 25 años rastreando cómo los desechos electrónicos terminan en estos ambientes tóxicos. Desafortunadamente, todo el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos afecta de manera desproporcionada al sur global, con graves daños ambientales y contaminación. Miles de personas en todo el mundo se ganan la vida extrayendo cobre de los desechos electrónicos, más que nada quemándolos. La inhalación de estos humos daña los pulmones de los trabajadores y aumenta su riesgo de contraer cáncer y otras enfermedades. Otros estudios han demostrado que los depósitos grandes de los desechos electrónicos contaminan el agua, el suelo y los cultivos. Incluso si los desechos electrónicos se reciclan como corresponde, estos todavía se deben fundir. Y la fundición es el punto final de alto consumo energético en la mayoría de las operaciones mineras. El objetivo a largo plazo de Mint es que para las ciudades sea fácil y rentable procesar sus desechos electrónicos de forma local. Necesitamos lograr que esto funcione en todo el mundo. Es un proyecto que queremos cumplir en los próximos 20 años. La empresa está planeando instalaciones a gran escala en Australia y en el Reino Unido. Esta planta más pequeña en Auckland, en Nueva Zelanda, se construyó para demostrar cómo funciona el proceso de Mint. Esta planta procesa casi una tonelada métrica de placas de circuito por semana. Pero las plantas más grandes, como la que están construyendo en Australia, procesarán 10 toneladas métricas por día. Eso haría que la planta más grande pudiera procesar el 1% de todos los desechos electrónicos que Australia produce por año. Las grandes instalaciones previstas estarán automatizadas casi en su totalidad. Para el personal, el trabajo será bastante simple. Y podría haber 3 personas trabajando a la vez 24 horas al día, 7 días a la semana. El pequeño número de empleados tendría un contacto limitado con los desechos electrónicos, lo que los mantendría a salvo de la exposición a compuestos tóxicos. Sin embargo, incluso si Mint puede cumplir su sueño de tener una planta en todas las grandes ciudades, los fundadores se enfrentan a otro problema que está fuera de su control. Desafortunadamente, a medida que pasa el tiempo, los desechos electrónicos en general son cada vez menos valiosos como materia prima. Los fabricantes están aprendiendo a crear dispositivos con metales menos preciosos. El equipo de Mint está investigando otros tipos de residuos que pueden pasar por este proceso, como partes de automóviles. En cuanto al problema mundial de los desechos electrónicos, Jim Paque duda de que cualquier forma de reciclaje sea la solución. Durante mucho tiempo seguiremos teniendo placas de circuito impreso y tendremos que lidiar con ellas. Por lo que no hay duda de que tenemos que seguir implementando estas técnicas. Pero debemos cerrar el grifo. Ese grifo está controlado por las empresas que fabrican productos electrónicos y la realidad es que la mayoría de esas empresas no tienen ningún incentivo legal o financiero para diseñar productos que se puedan reciclar. Es como una bañera que se rebalsa. No puedes andar por ahí con trapos y decir que hay que quitar el agua. Tienes que secar el piso aunque no tengas el mejor trapo. Cuando el grifo vierte agua en la bañera y se rebalsa, el agua se desborda por las escaleras. Ese es el problema que tenemos. El problema es que no podemos cerrar el grifo de nuestros residuos. En esta fábrica de la India, los artesanos fabrican más de un millón de brazaletes de vidrio al día. Pero se exponen a condiciones de calor sofocante al trabajar junto a los hornos. Incluso inhalan partículas de vidrio que pueden dejar cicatrices en sus pulmones. De Malcamari ha trabajado en la fábrica durante los últimos 17 años. Todo comienza cuando los artesanos tamizan arena de sílice, que es el ingrediente principal de los brazaletes. Después agregan restos de vidrio, como por ejemplo botellas rotas o brazaletes dañados. Toda la fábrica está llena de partículas diminutas de vidrio. Las mujeres están constantemente barriendo los brazaletes rotos del suelo. Estos trozos de vidrio se vuelven a fundir y se reciclan para hacer nuevos brazaletes. Pero los trozos de vidrio pueden dañar la visión de los trabajadores e incluso cegarlos. Además, aquí nadie usa máscara, por lo que también respiran el polvo de vidrio. Un estudio muestra que el 23% de los trabajadores de Bengala padecen bronquitis crónica. Luego la mezcla se funde en un horno que alcanza los 1000 grados celsius o más. Aunque los ventiladores funcionan a toda máquina, aquí el aire está sofocante. Los trabajadores beben mucha agua para mantenerse hidratados y seguir adelante. Después de 10 horas, el vidrio se convierte en este líquido. Luego se mezcla con color. Este contiene trazas de metales como plomo, cadmio y también mercurio. Y los trabajadores siempre están expuestos a esos gases. Luego los artesanos trasladan el vidrio fundido a otra parte de la fábrica. Este paso puede ser peligroso, y Beeman dice que a veces ocurren accidentes. Beeman maneja esta máquina que enrolla los espirales de los brazaletes. Eso también es riesgoso. Los brazaletes están muy calientes cuando se quitan de esta varilla. Pero nadie usa guantes aquí. Ancho Gupta, el propietario de la fábrica, afirma que los empleados confían en su experiencia para mantenerse a salvo. Lo que los animales han presentaron, hablanos y las ojos y las imágenes, el área protesta y los sús nos han presentaron. Pero el los no nos ha hecho conforto. Cuando los los robos cerro de los robosan, se sentimos de sumir ni pulando. Los los gritos de las manos han valido a suerte. Por él, los los guardadores han creado los guantes, En el pasado, los trabajadores han rechazado las máquinas a pesar de que podrían hacer el trabajo más seguro. Las fábricas de brazaletes de vidrio de Firosaba también contribuyen a la contaminación. La ciudad queda a 50 kilómetros del Taj Mahal. En 2015, las autoridades dijeron que el humo de Firosaba era la razón principal por la que el mármol blanco del Taj se estaba volviendo amarillo. Muchos artesanos tenían miedo de que cerraran los talleres. En cambio, se ordenó a las fábricas que dejaran de quemar carbón y utilizaran gas natural. En la actualidad, en la industria trabajan 500,000 artesanos en más de 100 talleres ubicados en Firosaba. Los brazaletes de vidrio son el producto de mayor exportación de la ciudad y generan 150 millones de dólares al año en vintas. Las mujeres ganan 6 dólares al día y trabajan duro en estos pequeños talleres cerca de la fábrica. Colocan cada brazalete sobre una llama. El fuego derrite los bordes y permite que el vidrio se una. Aquí el brazalete está listo para ser decorado. A veces uno puede tardar horas en terminar estos patrones detallados. Este artesano está utilizando un tipo especial de pintura para pegar varios brazaletes finos. Gran parte del trabajo ornamental se realiza en casa, a menudo por trabajadores más jóvenes que ganan muy poco. El trabajo infantil está prohibido en las fábricas, pero los niños siguen ayudando a sus familias cuando pueden. Soni y Adap tiene 18 años y Dali y Adap tiene 15 años. Las dos son hijas de Bemal. Después de un turno de 8 horas, Bemal gana alrededor de 9 dólares al día. Dice que apenas alcanza para que sus cuatro hijos vayan a la escuela. Para ganar un poco más de dinero, Bemal también se ocupa de algunos bófalos. Tiene la esperanza de que algún día pueda iniciar una empresa lechera. A pesar de todos los riesgos que implica, el producto final no es caro. Un juego de 12 brazaletes puede costar entre 1 y 13 dólares, según qué tan elegante sea. A pesar de todos los riesgos, Bemal dice que la industria es crucial para todos en Firu Sabat. En estas montañas de Afganistán, se esconden minerales valorados en alrededor de 3 billones de dólares. Es por eso que para explotar las montañas, Javid y sus primos emplearon dinamita que había quedado de antiguas décadas de guerra. La provincia de Kunar era uno de los lugares más peligrosos de Afganistán. A lo largo de décadas de enfrentamientos, miles de familias se vieron obligadas a dejar sus hogares. Pero Javid y sus nueve primos crecieron aquí y conocen a la perfección cada centímetro de estas montañas. Javid camina durante 10 horas para llegar a un campamento que se encuentra a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí vivirán mientras minan durante un mes. Fue hace 25 años que Javid encontró a Turmalina por primera vez en estas montañas. Con décadas de experiencia, este hombre de 55 años es ahora el líder de su grupo. Y con esa breve oración, los hombres están listos para descender 90 metros a paso de tortuga. En realidad, las betas son magma que se enfrió bajo alta presión, creando así esmeralda y turmalina. Ya se encuentran a 90 metros de profundidad y no pueden seguir avanzando sin aire. Este tubo estrecho bombea oxígeno desde un respirador que está en la superficie. La inhalación de todo este polvo puede dañar los pulmones de los trabajadores de por vida. Pero nada detiene a estos hombres. Hoy se adentrarán incluso más profundo en la mina porque ya han extraído todo lo que podían de estas paredes. Para adentrarse más en el lecho de roca, taladran agujeros y los llenan con dinamita. El lecho de roca que contiene las gemas suele ser muy frágil. Y una perforación intensa podría causar un derrumbe. En 2019, 30 mineros fueron enterrados vivos en una mina de oro de otra provincia. La dinamita está lista. Ahora tienen menos de un minuto para salir de este túnel. ¡Gracias! 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 ¡ episode 6! ¡Gracias! 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 ¡Vale naszegoLife! ¡Gracias! El hermano menor de Nawal se llama Mi Raj Mahyarfead y dirige la tienda de arriba. Su hijo lo ayuda antes de ir a la escuela. Venden todo tipo de productos, desde platos hasta joyas y esculturas. Amir afirma que para fijar los precios de los artículos, tiene en cuenta el peso de las piedras y el tiempo que lleva fabricar cada pieza. Incluso vende el tipo de piedra que mina Javid. Él mismo hace estos collares de cuentas de oración. Dice que el negocio ha estado difícil últimamente. De vuelta en Kunar, cuando Javid no está extrayendo piedras, trabaja en su nuevo hogar que queda a pocos minutos de las minas. Ya no tendrá que caminar 10 horas para llegar al trabajo. Si bien arriesga su vida buscando gemas, ese trabajo lo ha ayudado a pagar este nuevo hogar. Y Javid está agradecido por eso. Nuestra última parada es el Mar del Sur en el Océano Pacífico, donde los agricultores cultivan estas perlas perfectas que se pueden vender por hasta 1.500 dólares. El Mar del Sur se encuentra en la parte sur del Océano Pacífico. En estas aguas, frente a la costa de Lombok en Indonesia, se cultivan perlas en sitios dedicados a la perlicultura, como azulpearl. En vez de recolectar perlas que se generan de forma natural, un humano debe colocar algo dentro de una ostra para poder obtener estas perlas. Las perlas del Mar del Sur son la variedad más cara de perlas cultivadas. En parte, eso se debe a lo mucho que se tarde en hacer una de estas perlas. Si bien algunas ostras de agua dulce producen docenas de perlas más pequeñas en tres meses, se necesitan cinco años para cultivar una sola perla del Mar del Sur. La ostra de la que procede, la pintada máxima, puede producir una perla a la vez y solo una cuarta parte de estas ostras sobrevive al cultivo. Por eso, quienes practican la perlicultura deben hacer todo lo posible para mantener vivas las ostras. Todo comienza en este laboratorio, donde los técnicos de laboratorio deben crear las condiciones perfectas para que las larvas de las ostras se desarrollen de tal forma que puedan producir perlas. Deben mantener una temperatura ambiente de exactamente 20 grados centígrados y alimentar a las larvas con el fitoplancton que necesitan para crecer. Para ello, combinan hidróxido de sodio y agua salada del Mar del Sur y la almacenan durante cinco días hasta que haya suficiente plankton. Los técnicos de laboratorio alimentan las crías de ostras con plankton y controlan su crecimiento durante 45 días. Para ese momento ya suelen tener al menos un milímetro de diámetro y son lo suficientemente grandes como para ser transferidas al mar. Las ostras se trasladan para poder disminuir los costos elevados que conlleva la crianza de ostras más grandes. En el Mar del Sur, las ostras están en aguas cálidas y obtienen los alimentos que necesitan para madurar, aunque aquí es donde la mayoría de ellas morirá, sin producir ni una sola perla. El 75% de las ostras casi siempre muere durante el proceso de cultivo. De 10.000 ostras, por lo general solamente suelen sobrevivir 2.500. Es por eso que los criadores de perlas tienen que controlar las ostras todos los meses para asegurarse de que sigan creciendo sanas y fuertes. Sacan las redes de ostras del mar y limpian las conchas. Esto evita que los depredadores se alimenten de las ostras y con el tiempo las maten. La implantación puede comenzar después de recibir estos cuidados durante dos años, cuando las ostras sean lo suficientemente grandes. Para las perlas cultivadas, la implantación es el paso más importante. Cuando se implanta un núcleo, la ostra lo percibe como una molestia y se defiende creando capas de nácar a su alrededor. Estas capas de nácar luego se convierten en la perla. Aquí, Geri está mostrando la parte de la ostra en la que se debe colocar el núcleo. Se arrancan las gónadas de la ostra y se inyecta el núcleo en el medio. Luego se agrega un tejido llamado saibou debajo del núcleo. El saibou es una porción de tejido del manto de otra ostra que rodea el núcleo implantado. Es esencial para la calidad de la perla, y sin él la ostra no sería capaz de producir nada. Geri es la única persona de Afdul que realiza este trabajo. Esto es porque los núcleos no son baratos. Mahmoud compra los núcleos en Japón, y además de los impuestos, este país se lleva el 20% de sus ganancias. Además afirma que no es fácil conseguir permisos de importación para estos núcleos, lo que le impide comprar lo suficiente para expandir su negocio. Una vez implantado el núcleo, hay que controlar cómo crece el nácar a su alrededor para evitar una perla deformada. Están trabajando para conseguir una perla grande y perfectamente redonda. Los trabajadores invierten las ostras y las colocan en sus redes protectoras para devolverlas al mar. El brillo único y delicado y la gruesa capa de nácar de la perla del mar del sur son el resultado de las aguas cálidas en las que ésta crece. Un nácar espeso significa una perla grande. Geri dice que hay que darlas vuelta con regularidad para que el nácar crezca de forma uniforme. Esto no se puede retirar durante 40 días. Tenemos un horario para que el nácar crezca de forma uniforme para que el nácar crezca de forma uniforme para que el nácar crezca de forma uniforme. Después de 40 días, los trabajadores sacan las ostras del mar y las limpian semanalmente. Todos los meses, Geri revisa las ostras implantadas para ver cómo se está desarrollando la perla. Esto se hace hasta dos años antes de que se pueda cosechar la primera perla. Geri implanta la misma ostra dos veces más. Las cosechas de afl son de perlas cada vez más grandes. En la tercera cosecha, la perla puede llegar a tener un diámetro de 20 milímetros y un peso de 8 gramos. Pero por mucho que los cultivadores de perlas como Mahmud inviertan en el cuidado intenso que se necesita para criar ostras, el resultado nunca está garantizado. Según Mahmud, solo el 20% de las ostras que sobreviven generan perlas realmente valiosas, grandes, brillantes y casi perfectamente redondas. Mahmud clasifica las perlas según su tamaño, brillo, forma y color. Las perlas más grandes, redondas, brillantes y con mínimas imperfecciones obtienen la calificación más alta, que puede ser triple o cuádruple A, según el productor. Mahmud luego les vende las perlas a joyeros como Rihanna Amelia, quien las transforma en collares, aretes y anillos. Rihanna busca perlas con la mejor calificación posible, pero no es fácil. Solo se consiguen perlas con calificaciones más bajas, pero son más ásperas y asimétricas y carecen de brillo. Y en el mundo de la joyería esas perlas son las menos atractivas, pero ni siquiera las perlas de mayor calidad son perfectamente redondas. Si bien se cultivan, siguen siendo perlas naturales, por lo que no es habitual encontrar una perla casi perfecta como para hacer un collar como el que se ve aquí. Rihanna tardó nueve años en encontrar suficientes perlas de calidad triple A para hacer este collar, pero pudo venderlo este año por $36,000 a un comprador local. Eso hace que comprar estas perlas caras valga la pena para Rihanna, que depende de los agricultores para conseguir perlas de alta calidad. Pero Mahmud dice que los productores de perlas necesitan más apoyo del gobierno, sobre todo en relación a los núcleos. Los productores de perlas afirman que con el apoyo del gobierno podrían aumentar su producción y poner a disposición internacional las perlas del mar del sur de Indonesia con mayor facilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!